Estuvimos en el House de Mecena, que tiene nueva casa, nuevas instalaciones y una propuesta de idiomas que realmente es especial. Hola Rosana, como verás, en un ámbito mucho más distendido, rodeado de verde, Mecenas House tiene la gran novedad este año de que estamos en el ámbito de colegio, es decir, la Valle 148 y con muchísimo más espacio, allá teníamos el corazón grande, pero aquí tenemos el corazón y el colegio grande para utilizar, tanto en lo que sea tecnología como espacios verdes, como te digo, la cantidad de salones, la disponibilidad es realmente amplia y bueno, lo estamos disfrutando. ¿Y esa amplitud llega a la propuesta también de idiomas? La amplitud llega a la propuesta que es siempre variadísima, como todos los años, para niños, adolescentes, adultos. Este año hemos agregado el examen CELPI-BRAS, que es un examen internacional de portugués que fue creado por el Ministerio de Educación y el de Relaciones Exteriores de Brasil y es específico, se le exige a quienes desean ir a trabajar a Brasil o a las universidades a cursar maestrías o doctorados. Así que inglés, portugués, como siempre, con mucha fuerza, hay algunos cursos que todavía están empezando ahora en abril, así que las inscripciones están abiertas, los esperamos todavía, ya sea para inglés o para portugués. ¿El house está abierto a toda la comunidad? El house está abierto a toda la comunidad, si bien algunos alumnos son de colegio nuestro, la mayoría de los alumnos de house son de la comunidad, así que bueno, esperemos ser bien acogidos ahora en el nuevo barrio, donde es mucho más fácil el acceso, hay estacionamiento a la tarde, no está complejo el área como era en el edificio anterior. ¿Objetivos que tienen para este año 2015? Objetivos para este año, disfrutar las instalaciones, poder tener una sala de informática a disposición, una sala de video a disposición, exámenes internacionales de inglés, que no te los había mencionado, que apuntamos al más alto, digamos, no el más alto de las suites de Cambridge, pero sí el que es importante en un currículum, que es el FIRST. Así que tenemos un curso de preparación para FIRST, abierto a la comunidad también. Obviamente para iniciarse en el FIRST hay que tener conocimientos ya, se aprende la dinámica del examen en realidad.